Para la obtención de los dos carnes de manipuladores de alimentos, tanto el de manipulador de alimentos como el de operario de interés sanitario, es necesaria la base, es el carnet blanco. ¿Qué es el carnet blanco? Que pide todo centro de salud, el certificado de buena salud. Al tener el carnet verde, bueno, es la llave para la labor que van a desempeñar de manipuladores de alimentos desde que llegan a un restaurante directamente, o sea, la función que tengan que cumplir dentro del restaurante, ya esa es la llave, ya lo tienen. Segundo, tratar de no cometer los errores y de no contaminar los alimentos para beneficio de la población. El otro carnet es el de operario de interés sanitario. Ese carnet de operario de interés sanitario es el que, todo personal que no trabaja con alimentos, específicamente las personas que están en belleza, todo lo que es barbería, lo que es un plomero, los que despachan combustible, hay un grupo muy importante, hoteles, todo lo que son hospedajes, hoteles, entran en el curso de lo que es operario interés sanitario. ¡Gracias!